Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Bajo. Bajo. Y ahora vamos a matar a este pecado. Hay. Esto va a doler. Necesito ver con tus ojos, amiga. Tampoco es el mensaje, ¿sabes que te digo lo que voy a buscar cuando lo tengas visto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Vale, matamos a este y seguimos con las... ¿Qué cojón? Tiene toda la pinta de que esta parte del mapa va a ser grande y encima cargada de cosas ¡Vamos a mir! Otha decía que era cristiano Mentira, era de los nuestros Tan solo quería plata y espadas para los hombres que tenía en Mercia ¿Y has perpetuado esa tradición? Sin dudar, sin titubear, Otha se habría enorgullecido de mí Debes de haber visto cien veranos, anciano Así me siento No, 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 no Vale No, 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 no... Amiga o enemiga Hola, amigos Me han dicho que quizá sepáis donde llevan sus suministros los britanos ¿Somos tus amigos, danesa? Sí, eso espero Tres años de violencia, sangre, llamas y saqueos Perdona que no nos fiemos de los daneses Habréis sufrido el horror de las espadas, los incendios y la muerte Habréis perdido a seres queridos No te equivocas Tal vez En la cantera trabajan mercianos Que combatieron por el Zen Merton Si te encuentras en apuros Grita el nombre del Zen con respeto Los trabajadores acudirán en tu ayuda Dios bendiga al Zen Merton ¿Vale? Tampoco estaré mucho tiempo, creo O sí No lo sé El cielo no me acoge ¿Me ha hablado un cadáver? Yo creo que sí que tengo sueño Oh, tía El puesto de Wendor Si cojo los suministros Me armaré a los britanos Y querrán sellar la paz No me apoyas No me apoyas ¡No me apoyas ¡Suscríbete! 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 Ataque aturdidor, ¿sabes? A ver, aturdizo esta No seré yo quien te diga que Aturdido no está, pero yo que sé Ataque aturdido, ¿sabes? Ataque aturdido, ¿sabes? Ataque aturdido, ¿sabes? Ataque aturdido, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!